Pues esta mañana hemos recibido en consulta a un pequeño cachorrito, un gatito de 5 meses de edad, que se lo habían encontrado en la calle hace 4 días, y entonces ellas notaron que el gatito estaba con un poquito de moquitos, le costaba respirar, y obviamente se preocuparon. Han venido a consulta, y nosotros siempre recomendamos, cuando han encontrado gatitos que no sabemos su procedencia, hacer un test de leucemia y monodeficiencia, que son dos enfermedades infecciosas víricas, que es muy importante diagnosticar. Entonces, en inicio, en la exploración, el gatito presentaba una rinitis bastante fuerte, entonces hemos recomendado hacer el test de leucemia, hacer un hemograma de revisión para ver cómo está en general, y hacer una radiografía de toras, que cuando vienen con problemas respiratorios es muy importante realizarlas. Música 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 Entonces, siempre se nos va a colorear un puntito azul. Un puntito es negativo y dos puntitos es positivo. Es muy sencillo. Entonces, tras la aplicación de la muestra, vamos a esperar 10 minutos para que el test sea válido. Y nada, es para que vosotros también lo vierais. Vale, entonces lo dejamos allí y esperamos 10 minutos, ¿vale? En 10 minutos nos vamos a leer los resultados. Vale, si queréis podéis esperar en el bandito y yo mientras le voy haciendo la radiografía. Ha dado negativo, lo que les comentaba antes, ¿vale? Un puntito es negativo, si nos hubiese puesto otro puntito al lado, o bien uno de un leucemia y el del otro lado de una deficiencia. Así que esas dos enfermedades las descartamos, que gana muy bien. En este caso, hemos tenido muy buenos resultados porque el test de leucemia ha dado negativo. Por otro lado, su problema respiratorio, hemos confirmado con la radiografía, que tiene un proceso de bronquitis, ¿vale? Y también estamos muy contentos porque ellas han venido muy pronto, cuando han visto los primeros signos en el gatito, han visto que tenía mocos verdes y tal, no han esperado mucho tiempo en venir, que eso es muy importante, porque muchas veces no le dan mucha importancia y cuando vienen, vienen realmente mal. Nana, en este caso, ella todavía está comiendo bien, está muy animada y se ha diagnosticado la enfermedad muy pronto. Hemos hecho un hemograma también, hemos visto que los glóbulos blancos estaban un poquito elevados, es muy normal en procesos infecciosos e inflamatorios, pero todavía se encontraba bastante bien. Tras las pruebas realizadas a Nana, hemos podido enviar un tratamiento específico para su patología, ¿vale? En este caso una bronquitis, ella va a estar medicándose durante esta semana y los propietarios la traerán a revisión dentro de una semana.